Seres humanos complejos o seres humanos muertos Seres humanos libres o seres humanos presos En ti tú guarda la razón, la sabe de tu verdad, está en tu corazón ¿Qué se te pasa? Una canción de la seguridad es tan solo una ilusión Seres humanos complejos o seres humanos muertos Seres humanos libres o seres humanos presos Seres humanos visibles o decime En ti tú te tomate en serio, pero igual, con respeto En ti tú guarda la razón, la sabe de tu verdad, está en tu corazón En ti tú te pasa una canción, que la seguridad es tan solo una ilusión Y estás aquí Sin pensarlo demasiado ¿O me vas a decir? ¿Por qué estás de nuestro lado? Seres humanos complejos o seres humanos muertos Seres humanos libres o seres humanos presos Seres humanos humanos visibles o decime Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Otra noche de destrucción mental Olvidando lo que tengo que olvidar Otro día tengo que laburar Y no quiero, solo quiero descansar De la noche 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 No soy ser muy comprometido con la causa Mi deber es aprender muy bien a no ser nada Mi verdad es el dolor de saber que todo es mentira Como verás, no encuentro motivos en la vida y para creer en algo Esta alegría de vivir Esta manía de sufrir Este vacío existencial Que no sé dónde acomodar Dentro de tanta novedad No sé ni dónde arrancar No sé ni dónde arrancar No sé ni dónde arrancar No sé si salir a bailar O quedarme A disfrutar de mí A disfrutar de mí A disfrutar de mí Me dejando A disfrutar de mí O quedarme Un tiempo hay quedarme solo, varado aquí Opté por quedarme solo pensando en ti Opté por quedarme ciego y no te vi Opté por mirar al cielo y descubrir Ya no sé ni qué decir Es que tengo algo que darte y no me dejas Ya no sé si estoy aquí o quizás yo ya me fui Pero tengo algo que darte y no me dejas Música Opté por quedarme solo, varado aquí Opté por quedarme solo pensando en ti Opté por quedarme ciego y no te vi Opté por mirar al cielo y descubrir Ya no sé ni qué pensar Que sabrás de cero estar Pero tengo algo que darte y no me dejas Ya no sé si estoy aquí o quizás yo ya me fui Pero tengo algo que darte y no me dejas Música 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 Nace la mañana oscuridad Es que se ha nublado mi mirada La burbuja no me deja ver Música 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 Ando distraído por ahí Música 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 Si estás en el mundo mírame Que quizás yo te pueda ver Siento que vengo y otra vez Caigo solo dentro de mis pies Dentro de mis pies La foto, el vidrio y el lagar Noche, las estrellas y el extenso mar Es que ya no sé por dónde vas Buscar la memoria que se me perdió En otro lugar Que se me perdió En otro lugar Que se me perdió En otro lugar Que se me perdió Noche, las estrellas y el extenso mar 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 Tengo una planta, tengo una planta, tengo una planta, tengo una planta Y tengo una planta de celulosa a la playa, que bueno, ay que bueno Y tengo una planta y me defiende la haya, que bueno, ay que bueno El piso de tres ojos, rata de los metros, vacas que solo dan lucha y chocolate a cada Toda mi familia tiene trabajo, los ambientalistas me importan un carajo Perdieron el negocio, del otro lado el campo, piensa como loco, mi verdad es de acción Y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta Y tengo una planta de celulosa a la playa, que bueno, ay que bueno Y tengo una planta y me defiende la haya, que bueno, de más valor Toda mi familia tiene trabajo, y el medio ambiente me importa un carajo Dentro de dos años estamos todos empleados, el río Uruguay, todo contaminado Y que rica el agua, que sale de mi canilla Que rica el agua, tan rica como amarilla Y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta Y tengo una planta Ya no necesitamos perfectos volar, con el agua o río, nos da Y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta Y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta Y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta Y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta Y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta Y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta Y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta, y tengo una planta ¿Por qué tengo que hacer? Ya no veo tus ojos, no veo el amor Me comen los tíojos, tíojos o mi corazón No hay nada en mi mirada El desierto se instaló Y las tormentas de arena Lo separan de vos Y las tormentas de arena Y las tormentas de arena Y las tormentas de arena